Hoy te lo pido a mi barra de la calle perdida La calle nunca olvidaba donde yo te conocí Y porque eras licibuela, un muchacho de loco La hizo reina de mi otro, de un beso muy feliz Tu gracia supo en la milonga cautivar Por tu cariño, su filoma de un balón Y no encontrabas sin embargo el real Capaz de hacer entrevesar tu corazón Pero en las sombras has echado al mil ladrón Ya con tu encanto, tu vehículo manucruel Se dio tu oído a sus palabras de posilión Y abandonaste para siempre al barrio aquel Hoy te he visto para salida de un luposo cabaret Y en tu cañita afligida con la pena adiviné Yo sé que hacer al barrio Para volver a ser lo que era No podrás la primavera Que tu vida ya se fue Hoy ya los dos aquella prima que vivó La muchachada de la calle perdida En aquella calle donde yo te conocí Y con tu hermoso soñador tanto de amor Vivió aquel hombre que Riquelas te ofreció Con tus manos cruelas, con tu gracia y tu virtud Fuiste la rosa de Tragán de tu virtud Y un mal grosado caballero que pasó ¡Aplausos!